Para que mi revolución se siembre con risa de maíz, con uco alegría, legado de Hugo Chávez Fría, a ganar luz el 6 de diciembre. El comandante pueblo a la asamblea, asamblea nacional a ganarla, con ley de semillas a sembrarla, fascismo es fiero, oposición fea. El pueblo maíz son legislador, con con uco y pueblo palante, pueblo es maestro y comandante frente a imperio explotador. A defender mi revolución, con asamblea nacional bolivariana, revolución es tierra y hermana, y ojo brotao tiene ya un churión. Y los planes tiene la oposición, con las deidades y duendes a votar el 6 de diciembre, y a defender mi revolución. Soñar sin quedarnos dormidos, con diputadas y diputados chavistas, con comuna y sóleco socialista, nunca, nunca seremos vencidos. ¡Suscríbete al canal!